De todo para el regreso a clase y para la oficina, encontrará con descuento durante cuatro días de ferias que se realizarán en Librería Samuel durante dos fines de semana continuos, el 14 y 15, así como el 21 y 22 de enero. Por ejemplo, si tú vienes con tu lista escolar y tú te llevas todo de tu lista, tú ya estás aplicando para un descuento con Librería Samuel. Porque eso es lo que nosotros queremos, que tú no vayas para un lado, para otro lado, que sepas que aquí puedes encontrar de todo y sobre todo a buen precio y unos muy buenos descuentos que nosotros te podemos ofrecer. Yorquilia Fuertes, gerente de Mercadeo y Publicidad de Librería Samuel, dijo que permanentemente tienen descuento, pero durante la feria habrán más a partir del 10%. En el área escolar también pensamos en lo que es oficina, tanto como para empresas privadas, verdad, muebles, estamos trabajando con lo que es el área de papelería, sobre todo, claro, accesorios. Por ejemplo, nosotros tenemos también el área de tecnología, que no se nos puede olvidar, teclados, mouse, tijeras, parlantitos. Nosotros vamos a tener variaciones con lo que es el área ejecutiva, que nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Nos pueden buscar en nuestras redes sociales, porque nosotros estamos muy al pendiente, verdad, de nuestras redes sociales. Nuestros trabajadores estamos trabajando de la mano con lo que es las redes sociales. Nos pueden buscar en WhatsApp, en Facebook como Librería Samuel, en Instagram también nos van ahí a buscar. Y nosotros vamos a estar trabajando con ustedes de la mano para cualquier consulta o duda que ustedes tengan. Las personas también pueden comprar en línea, en efectivo y con tarjeta, que también aplican descuentos. Librería Samuel es una empresa familiar que tiene más de 25 años atendiendo al público y a la fecha cuenta con 12 colaboradores. Se ubica en la Rotonda Bello Horizonte, una cuadra al este y una cuadra al sur. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!